¿Qué tal? Sea bienvenido a Bola de Nieve a través de Punto Muerto Noticias. Yo soy Omar Caballero y le tengo las noticias del día de hoy. Con el fin de evitar que se enturbie el proceso comicial en curso, el Instituto Federal Electoral demandó al gobierno del Distrito Federal transparentar la entrega de bienes y servicios derivados de programas sociales. Para ello, el órgano electoral pidió a la administración de Miguel Ángel Mancera hacer las entregas ante presencia de observadores electorales y medios de comunicación. Luego de que los dos escándalos que se presentaron la semana pasada en la delegación Coctemoc y Azcapotzalco, donde se encontraron despensas del PRD y de Morena, el consejero Mario Velázquez dijo que los bienes y servicios derivados de los programas sociales durante el proceso electoral deben otorgarse sin ningún tipo de imagen o fines políticos, sin condicionar su entrega a cambio de apoyo a partido o candidato alguno, como lo hace el PRI. Y bueno, de esto nos vamos a la simulación de un secuestro. Así es. Un juez penal dictó autodeformar prisión a un individuo que presuntamente aparentó el secuestro de una menor para obtener dinero, con la supuesta víctima para acudir a una fiesta. Isaac Maturino Peña es probable responsable de la Comisión del Delito de Privación Ilegal de la Libertad en su modalidad de secuestro simulado, informó la Subprocuraduría de Procesos con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente. Por lo anterior, el juzgador determinó que el inculpado será sometido a un procedimiento de tipo ordinario. Y de acuerdo con los testimonios integrados al expediente, el propio responsable fue detenido por la policía de investigación en el lugar que acordó reunirse para el pago del rescate, donde al igual que él, la supuesta víctima y el cómplice también fueron asegurados. El objetivo, según ellos, era obtener dinero para ir a una fiesta. Y de esto renuncia el día de hoy el titular de la Procuraduría Social del Distrito Federal. El gabinete ampliado del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, empieza a vaciarse en vísperas del proceso electoral. Alfredo Hernández Raigosa renunció a la Procuraduría General de Sociales para evitar las acusaciones sobre el mal uso de recursos públicos durante el proceso electoral de junio próximo, según la carta que presentó al mandatario local. La decisión dijo que es para evitar cualquier intención de que pretendan enraecer el clima de proceso electoral en curso. Este miércoles, el gobierno del Distrito Federal confirmó en un comunicado que el funcionario presentó su renuncia el pasado 15 de marzo y se hará efectiva a partir del 1 de abril. Y advierte el gobierno del Distrito Federal embargos a empresas por daño al erario en con la construcción de la línea 12 del metro. El gobierno de Miguel Ángel Mancera prevé embargar los bienes de las empresas responsables de las fallas de la línea 12 del metro con una medida novedosa, pues en caso de que no paguen las sanciones económicas derivadas de la tercera auditoría, realizará por Contraloría General Capitalina el embargo de los inmuebles. Eduardo Robelo Pico, Contralor General del Gobierno Capitalino, informó que de la Auditoría 20 se desprendieron 16 observaciones que podrían resultar de daño al erario público. Agregando que estas ya fueron notificadas al proyecto de metro, el cual tiene un plazo de 45 días para resolverlas antes de iniciar algún procedimiento administrativo disciplinario. Mancera, el día de hoy se aventó, así es, el gatazo, pues donó 500 pesos a la Cruz Roja del gobierno del Distrito Federal, pues previeron que más de 12 millones de pesos serán donados en esta ocasión. Con un sueldo bruto de 104.911 pesos mensuales, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, solo donó 500 pesos a la Cruz Roja Mexicana y fijó como meta juntar 12 millones de pesos entre los trabajadores de su administración. El año pasado, el gobierno del Distrito Federal envió un oficio a los trabajadores en el que les fijó cantidades voluntarias para donar, según el nivel de cargo. Testimonios recabados por APRO aseguran que la petición más alta para donar fue de 2 mil pesos, correspondiente a los secretarios del gabinete. Y dan 80 años de cárcel a secuestradores que se hacían pasar como empleados de Conagua. Deben pasar en prisión 26 años y 7 meses cada uno y pagar 65 mil 770 pesos también cada uno. Según el expediente El Caso, el 21 de marzo, los sujetos se hicieron pasar como empleados de Conagua para ingresar al domicilio de su víctima, ubicado en la colonia San Juan Tepepan, Delegación Xochimilco, con el pretexto de que iban a revisar el medidor del inmueble. Posteriormente, simularon revisar los depósitos de agua y uno de ellos salió de la vivienda, mientras que Osorio Juárez sacó un arma de fuego y amagó al propietario de la vivienda. También le pidió que le llamara a su esposa y le exigió una fuerte cantidad de dinero. Y estas son las noticias del día de hoy. Yo agradezco su atención, también agradezco sus comentarios y que comparta nuestro contenido a través de sus redes sociales. Yo soy Omar Caballero, esto es Bola de Nieve a través de Punto Muerto Noticias.